Buen día a todos, como están? Llegó el viernes. Bueno, les cuento, para nuestro taller de pizzas de hoy, tengo pensado con mi ayudante Chabela, que está por allá, ella me va a editar los ingredientes y cómo vamos a hacerlo, porque siempre un ayudante hay que tener. Ustedes seguramente andarán cocinando con alguien por ahí, de la familia. Yo les voy a contar, con los ingredientes parecidos a la pizza, vamos a hacer unos que Chabela, bizcochitos de manteca, de manteca, porque la receta es de grasa, pero yo la voy a hacer con manteca. No tenemos grasa, así que lo vamos a hacer con manteca. ¿Y qué tenemos por acá? Le pasé los ingredientes pero les voy a mostrar. Tenemos 240 de harina y yo voy a usar harina integral. Acá en este pocillito tengo, media cucharadita de sal, dos cucharaditas de polvo de hornear. ¿Si? Bien, por acá tenemos media taza de agua y 65 gramos de manteca, que la receta dice con grasa, porque el que quiere hacerlo con 65 gramos de grasa, lo puede hacer. Yo no tengo y quería hacerlo con manteca. ¿Sí? Porque la manteca tiene grasa de leche. Sí, pues la manteca también es tipo una grasa, ¿no? De lácteos. Bueno, entonces vamos a comenzar, Chabela. Vamos a empezar. Preparación. Preparación. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a tirar? A ver. Mezclar la harina con el polvo de hornear y la sal. Bien, vamos a tirar la harina, polvo de hornear y la sal. Bien, lo mezclamos. Vamos a deshacer con un tenedor la grasa con esta mezcla hasta que esté bien unida. Listo. Toma la masa ligeramente. Espera, ¿eh? Hasta ahí, ¿eh? Como la manteca está durita, la voy a derretir un poquito en el microondas. Ya vuelvo. Bueno, se me derritió bastante la manteca, así que la vamos a echar igual. A ver, sí. Y ahora hay que unir, ¿no, Chabela? Sí. Toma la masa ligeramente con la ayuda del agua fría. Bien, primero hay que unir la masa, ¿no? Ahí vemos. Vamos a hacer esto más fácil. Perfecto. Ahora hay que poner las manos bien limpias. Mami, ¿no le pusiste el agua? Ahora le pongo, ¿no? Vamos a echarle ahora el agua. Casi lo echaste un pote. Vamos a ponerla poquito, no toda. Y vamos a mezclar. Bueno, acá adelante esta parte, ¿por qué es? Echarle un chorrito de agua y empezar a amasar con la mano. Y eso le va a llevar un tiempo largo, ¿eh? Yo le eché ahí una cucharita de harina blanca como para que el hígado estaba muy húmeda. Y mucha masa, 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 masa. Y ahí viene mi secreto. Y ahí viene mi secreto. Miren lo que traje. Traje un quesito a rallar. Bueno, rallando, rallando. Para que tenga un poquito a quesito. Hasta dejarle un bollito listo para dejar el deudar 15 minutitos y después al horno. Bueno, tengo la mesada enharinada para estirar la masa. Y allá una bandeja con harina, donde vamos a poner los bizcochitos. Estiramos bien, bien, bien con un palo. Bien, lo damos vuelta, rotamos, rotamos. Porque después va a venir Chave y nos va a hacer los bizcochitos con una florcita. Hola, acá estoy yo para cortar los bizcochitos. Si tienen un molde redondito o una plaquita con formas, pueden usarlo. Ahí está. Vamos a ubicar, vamos a aprovechar lo que más se pueda de la masa. Ahí va. Una al lado del otro para que no nos quede tanta masa. Ahí. Bien, y acá estoy yo de ayudante de Chave. Chave hace las galletitas y yo las voy ubicando en la asadera. ¿Sí? Yo no voy poniendo. Y después nos van a quedar sobrantes de toda esta masa. Que las volvimos a estirar acá y seguimos haciendo galletitas. Y por ahí hicimos un pancito también con el sobrante. Bueno, ya las tenemos acá listas. Ahí con los sobrantes preparamos un pancito. Dos pancitos. Y Chave está preparando otro pancito que lo vamos a poner en otra asadera porque tiene diferente tiempo. Entonces, a ver Chave, correte. Vamos a abrir el horno que está bien caliente. Y lo vamos a poner alrededor de entre 10 y 15 minutos. Vamos mirando. ¿Sí? Listo. Y nos vemos en 15. Listo. Dale, vamos, dale. ¿Listo? Listo, listo. Bueno. Vamos a sacarla ya. Se cumplió unos 15 minutos. Oh. ¿Qué es la mamá? Esto lo tiene que hacer un adulto, ¿no Chave? Y ahí tenemos las galletitas. Vamos a sacar. La vamos a poder enfriar para después comer. Súper ricas para ponerle quesito. Miren cómo quedamos con Chave de chochas. A ver las de ustedes. Súper ricas para hacer el componente. Es como un soldado. Miren así es cortamos el tiempo. Gracias por ver el video.